que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí está todo preparado en el combate estelar de la noche donde estará en juego el título de latina mb categoría super mediano a 10 asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 76 kilos exactos 76 con un récord de 10 peleas ganadas las 10 por no cap y en el rincón azul quien acusó en la balanza 76 kilos 276 200 con un récord de 12 peleas ganadas las 10 ganadas 11 por no cap oriundo de san fernando del valle provincia de catamarca el actual campeón quien expone por tercera vez su título de latina mb de los super mediano campeón latinos mb crucero y super mediano número 11 del ranking a mb mundial y número 1 del ranking argentino categoría el super mediano pablo el pacman corso corso primer round cara cara a cara corso tuvo que subir dos veces a la balanza en el primer intento se pasó por medio kilo Segundos afuera Tórrida como la de hoy Y bajo Frente a frente, Gómez el árbitro Quedó pagando con el saludo El venezolano Tratando de golpear los guantes De Corso que ya se había ido Primer round Señoras y señores A boxear super medianos Argentina, Venezuela Un buen cross Corso, Brito El rapado de Venezuela De Cumaná Y el catamarqueño Izquierda arriba, la primera llegó de Corso Ante el intento displicente Del venezolano Que salió livianito con las manos abajo Y se comió una mano Derecha de Corso Abrir bien los ojos Esta puede ser una pelea explosiva, corta Dos que pegan duro El 1-2 de Corso arriba Muy bueno Todo lo que tiró hasta ahora llegó Del Pacman Muy bueno Falló la zurda al venezolano Uno, dos, tres golpes Le dolió abajo, eh Sí, sí Le picó abajo al de Venezuela Le picó al pescador Parejo Corso pies en polvorosa Piernas de gelatina Para el pescador Prepáren la lona, eh Está abriendo la boca Como pez en la orilla El pescador Cross derecho Se la va a jugar Izquierda Y cayeron ambos Primero Corso Está mal, eh Metió la mano al pescador Metió la mano al bloqueador Tiró Profeso Corso Que lo tenía para liquidar Y cayó No está bien Está como pasado de copas Increíble lo que pasó aquí Llegaron ambos Sí, evidentemente Hay explosivo en el nudillo De el pescador Se sacó el bucal también Brito Porque busca aire Y tiene la nariz rota Sí, sí Está sangrando Tiene la nariz rota Brito El tiempo que está ganando Corso Y todavía está con los Buena guardia Las piernas aflanadas, eh Qué maniobra Qué maniobra Cierta gana Es de acierta gana Se le vuelcan las piernas al Pac-Man El fantasma lo quiere liquidar Excelente Llegó Brito Es una ruleta rusa la pelea De acierta gana Y tenía carnada el pescador nomás, Martín El pescador metió una mano Y casi se lleva todo Falta un minuto, una eternidad Los dos están mal La nariz rota tiene Brito Piernas flácidas tiene el de Catamarca Claro, no puede moverse y alejarse Porque justamente está conmovido Las piernas endurecidas, Corso La pelea tiene un final corto Busca aire el de Venezuela busca aire el de Catamarca Es una moneda al aire la pelea Le prendieron el samba el de Catamarca Cayó, se levantó Tiró el bucal No está bien el de Venezuela ahora Camina bambuleante Metió la mano Corso Camina bambuleante Que se lo saca del ring Busca Corso Tenebrosa es la pelea Tenebrosa es la pelea De las cavernas Acalambrante es la pelea Última Se acabó el primer round Para el recuerdo Llegaron bambuleantes a los rincones Segundo round Le ayudó a ganar algunos segundos Segundo round Comenzó La cuenta duró una eternidad Cuando se tiró el bucal Un buen tro Duró un montón A boxear Un buen aperto No se mueva de boxeo de primera El muñeco a la lona Merodea Deambula Bien Flota en Catamarca Buen combate Corso mete la derecha Suda Llegó la cuenta para Brito Al pescador lo pescaron Llegó la cuenta para Brito Que dice que está bien Y atacó la cuerda Si no era caída Viene el árbitro en cotar Está a punto Son ambos noqueadores Derecha Suda Derecha Corso lo tiene Ojo la réplica Corso Corso lo tiene Ojo la réplica Corso Es un carnaval La pelea Parejo Y las caretas Están ahí Aguantando La de Brito Aguanta con lo que puede Que buena mano Todo lo que llega de Corso Lo mueve al venezolano 1'50 Pelea corta Abre la boca Corso que parece Recuperado La quiere liquidar La quiere terminar Corso debe trabajar En la media y larga Le llega todo Ahí a Brito Está agotadísimo El venezolano Con la nariz rota Arrastrando los pies Con gestos de no querer más Regalado 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 el de Venezuela Con la guardia baja Con la boca abierta Parpadeando Ojo Gómez Está regalado el de Venezuela Aunque mete una mano ganadora Está regalado Fíjense ustedes Buena guardia Flanco fijo No se mueve Baja las manos Y Corso va 50 para el final Que no se descuide Le dicen Excelente Vomita sangre El de Venezuela Gancho de izquierda No puede más Pero evidentemente Tiene la escopeta cargada Todavía Brito Y apuesta A un cañonazo El pescador Dejó la caña Bajó las manos Derecha ascendente Miró las estrellas Brito Esto se va a acabar Empieza a correr Riesgo de salud Brito Que está nocao de pie Gómez va a separar La batería vacía Tiene Brito Low bat Para el de Venezuela Últimos 10 1, 2, 3 golpes Regalado Brito En el rincón azul Y tiene poca pólvora Tercer round El colofón Calurosa y dramática En Catamarca Y Brito Usó hasta el último segundo Para quedarse sentado 1, 2 Están usando el recurso De apretar el guante Se acabó acá Se acabó acá Calienta el rincón Se acabó acá Más que recurso No quería más Lola Brito Se le acabó la batería La ganó Corso Victoria Nocaut técnico Sufrió el pibe La pasó mal el pibe Por eso la emoción De una victoria Costosa Todo el dramatismo Condensado en 6 minutos En esta pelea Que le da a Corso La victoria Por nocaut técnico En 3 Fue desprolijo el final Ante la no salida De Brito De su rincón La tardanza Mientras le estaban Sacando los guantes El árbitro Como correspondía Hizo la cuenta Que finalmente Llegó hasta 10 En nocaut técnico En favor de Nocaut Quiero decir En favor de Corso No sé que protestaban En la esquina Del venezolano Si le estaban Acomodando los guantes Si se lo estaban Sacando No llegaba A pelear El árbitro Lo sacó de pelea Hay emoción En Corso Pero también Un rictus De disconformidad Por lo que le pasó En la primera vuelta Donde estuvo Cerquísima De perder Por nocaut En lo que hubiera sido El campanazo De la temporada Ahí vemos A Sansón Rosa A Joel Corso El bombo Que bate Y bate Y todo el entorno Del Pugil Catamarqueño Que mantuvo Su invicto Está Reacomodando Todo Volvió El alma Al cuerpo Le subió La espuma En el Corso Ahí vemos El final El rincón Está caliente Con el árbitro Por la cuenta De la primera vuelta Que se extendió De más Claro Desde ahí El rincón Decidido El abandono Y el árbitro Le contó Hasta Los 10 segundos En la misma Maniobra Corso Le rompe La nariz A Brito Y Brito Lo lanza La lona Casi de noca Si se le afectaron El mandoble De Corso Al mismo tiempo Que él Colocaba Su mano Y dejaba En la lona Al Pac-Man Lo que tardó En pararse Lo que tardó El rincón Adrede Por supuesto Ojo que Brito Está hablando Con Gabriel Corso Lo está haciendo Calentar A Corso Al hermano Vino a provocar Brito Le vino a enrostrar La mano Que le metió Que lo dejó Grovio A punto Caramelo Para el nocaut Se paró Por joven Por buena preparación Porque está fresco Porque jamás Había recibido Un cañonazo Semejante Luego La parcimonia Del referí El rincón Usando el recurso Del bucal Hasta el hartazgo Bueno Le dieron el tiempo De recuperación No está feliz Del todo Pablo Lo notamos recién Es la noche Que los expuso A los Corso Ganando Los expuso Recordamos La victoria De Gabriel Ante Chinito Acevedo Corso está Como pidiendo Disculpas Como que la gente Esperaba Algo más drástico Avasallante Arrollador Sin oposición Y sin embargo El venezolano Tenía carnada En su anzuelo Preparamos Para el fallo Oficial De la pelea Está el supervisor Designado El doctor Luis Doffy Lo acompaña Ministro de Cultura Turismo Y Deporte El señor Roberto Brunello Fallo De la pelea Ganador Por knockout En el tercer asalto Y de esta manera Sigue siendo El campeón De San Fernando Del Valle Provincia De Catamarca República Argentina Paulo Pacman Corso Sufrió y ganó Fue a la lona Y consiguió la victoria Enojado El venezolano Se fue Recaliente Está muy Disgustado El y su esquina Yung Un saludo Un saludo Yung Yung